A estas alturas, cada futbolista de la selección pasa por su propia realidad. La de Cristian Cueva es la que indica que vuelve a tener protagonismo en el Sao Paulo. Pero para ello, tuvo que ver también Paolo Guerrero. El propio Cueva confiesa que el delantero lo cuadró y vaya como. Reconoce que recibió un jalón de orejas de parte del capitán de la bicolor. Aun cuando las diferencias entre Cristian Cueva y Sao Paulo hoy están solucionadas, Cuevita no deja de agradecer lo que Paolo Guerrero hizo por él en un momento de dudas. En pleno conflicto con su club, recibió la llamada del goleador de Flamengo. Él me conoce mucho. Primero me llamó para calmarme, para que pensara en las cosas que no tenía que hacer. Hablé casi 45 minutos con él y realmente me sirvió esa charla, cuenta Cueva. El atacante del tricolor considera que la unión que hay en la selección le ha ayudado mucho a aceptar bien los consejos de Guerrero y seguir adelante. Somos amigos, compañeros, eso es lo que tenemos en la selección peruana, la preocupación que hay de uno por el otro. Eso fue fundamental para clasificarnos al Mundial. Cueva ha vuelto al titularato de Sao Paulo, que este jueves visita por la Copa de Brasil a Centro Esportivo Alagoano, mientras Paolo Guerrero sigue con sus entrenamientos en el Jigpar de Buenos Aires. Y así lo dio a conocer a través de su cuenta en Instagram, donde de inmediato sus seguidores le han brindado apoyo. Guerrero y Cueva, ambos serán piezas claves de Perú en el Mundial de Rusia 2018.